Hola chicas, como vieron que ya andamos hoy a miércoles y ahorita ando editándoles el video del AuroCeri para subírselos para el ratito, ya saben que nuestro horario es entre, bueno no es horario pico, pero casi siempre es a las 6 de la tarde horario centro de aquí de Los Ángeles o 8 de la noche horario centro de México y pues a veces se nos va un poquito más tarde porque a veces no tengo video y ando a la carrera editándoles y a veces sí se lo subo un poquito más tarde, pero es a la vez solo cuando se nos atraviesa algún compromiso, pero pues nuestro horario fijo es ese, siempre después de las 6 de la tarde o 8 horario México vas a tener 6 de la tarde horario aquí de Estados Unidos centro de Los Ángeles o horario centro 8 de la noche en México vas a tener videito nuevo en este canal, bienvenida para todas las chicas nuevas me les presento, yo soy Annie, pues ya andamos aquí en un nuevo videito y pues ya saben en este horario vamos a tener videito cada semana, cada miércoles y sábado, bienvenido, así vamos a seguir por ahorita y pues bienvenidas a todas las chicas nuevas, las que andan por aquí que no han conocido este canal y apenas cayeron por este video, pues bienvenidas a, yo soy Andy para todas ustedes, Andrea, Andy para mis comadruquis glamorosas, este y pues aquí andamos chicas y acompáñame en mis días caóticos, mis videos tratan más que nada de eso, de las rutinas cotidianas de mi mamá, les enseño a veces pues maquillacito, recetas, cositas que uno ha aprendido poco a poco, pues me gusta compartirles con ustedes, tengo también un bebé de 3 años con autismo y un niño de 8 años que se llama Dylan, pero pues le decimos enano y pues mi bebé se llama Liam, pero le decimos gordito, ahí ando atrás, ahí ando atrás el fulano, de chismoso nomás asomándose, y pues también les comparto un poco de pues nuestra rutina con mi hijo mayor, de nuestras vivencias con el gordito y su condición de vida, y pues me gusta compartir todo el conocimiento que quiero con ustedes, porque pues yo también ya pasé por la fase primeriza de un diagnóstico de autismo y pues sé que es muy difícil y más aparte es muy, pues se puede decir como que te, hay como una palabra, como que te pues, depresivo, es muy depresivo también este, recibir un diagnóstico de ese tipo para un hijo, así que pues me gusta compartirles a ustedes todo lo que yo sé, todo lo que voy aprendiendo sobre la marcha, para que todas las mamis que como yo ahorita están en etapa de apenas recibiendo un diagnóstico, pues no se sientan tan mal como yo me siento y sin ser yo, pues al principio no tuvimos apoyo así de gran cantidad de gente, porque pues era algo nuevo para nosotros, para nuestro entorno, para nuestra familia, entonces el gordito es el primer niño en esta familia con ese diagnóstico, y pues sí fue bien difícil chicas, fue bien difícil, gracias a Dios hemos recibido mucho apoyo de nuestra familia, y nosotros también como familia pues nos hemos apoyado mucho, entonces pues eso es la prioridad, ¿no? que te apoyes mucho como familia y que pues ojalá tu familia también te apoye bastante, porque eso es bien importante, no más en una situación así, y pues aquí andamos chicas, ya saben, si tú quieres, estás en esa situación, y quieres pues conocer un poco más del tema, ir viendo cómo evoluciona la situación, si estás apenas en la etapa inicial, pues no dudes en ver mis videitos anteriores, donde les voy hablando un poco a poquito de la situación de gordito, y no dudes tampoco en seguirme, por echar la campanita, para que cada que yo venga aquí con mi mitota, mi chismecito, pues que estemos todos los comadruquis chismorreando, ¿no? Y pues como les digo, eso es lo que trata mi contenido, a veces también les comparto un poquito de mi emprendimiento, que es un emprendimiento de cosméticos, skin care, productos nutricionales de la marca Pharmacy, que pues también de ahí, eso me ha ayudado a mí, pues más que nada, como a tener un, aparte de una entradita entero, también como para tener como un hobby, como algo que me saque un poquito de la rutina, y me ayudé como a centrarme en mi persona, ¿no? En la andia, en lo que me gusta, el maquillaje, ayudar a más chicas, cosas así, entonces pues para mí ha sido una gran bendición pertenecer a un gran equipo, en la compañía de Pharmacy, porque no solo ganas un extra para, pues algún gustito, algo que te quieras dar, sino que también ganas amistades, ganas apoyo emocional, que eso en la etapa que yo estaba cuando conocí la compañía, era algo bien fundamental para mí, porque pues estaba en una gran depresión, por la situación del diagnóstico de gordito, y la entrada a ese equipo, la verdad que para mí fue, pues como una bendición chicas, en ese momento, porque empezaron a motivarme, las mismas chicas ahí te dan bastante, como les diré, como apoyo emocional, y como ánimos para que tú te motives y le eches ganas, no solo al negocio, sino también pues a tu vida diaria, ¿no? Entonces somos la mayoría, somos mamis, que buscábamos lo mismo, emprender desde casa y agarrar algún dinerito extra, desde casa sin tener que estarnos, pues desviando algún trabajo, o tener que dejar a los niños en guardería, o con alguien de cuidado, entonces la mayoría somos así, ¿no? Mamis que buscábamos esa estabilidad económica, y también pues esa bendición de poder estar en casa con los niños, trabajando y generando pues también algún ingreso, ¿no? Entonces pues a veces también les llamo, les hablo un poquito de ese lado de mi persona, que es mi emprendimiento, pero igual si tú quieres saber más de fondo, pues ve, aquí te voy a dejar mi Instagram, mi TikTok y Facebook, para que vayas, que es donde más, pues, donde más trabajo mi negocio, porque aquí en YouTube la verdad es muy difícil conseguir clientes, pero lo que son las otras redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok, para mí han sido pues mi cartera de clientes, ¿no? Y aquí pues más que nada es como, que yo quiero compartirles, ¿no? Quiero compartirles las situaciones que pasamos, para que si tú eres una mami como yo, que al principio yo me sentía que yo era la única mami que pasaba todas estas situaciones, pues veas que no, o sea, la mayoría de las mamis pasamos muchas situaciones, y más cuando somos mamis así de niños especiales, pues a veces se nos pone dura y túpida al oído, pero hay que salir adelante, hay que echarle ganas, y pues para que no te sientas solita, es por lo que damos pues hasta él le echan y mosaje, este es lo que andamos aquí a Siana en YouTube, tratando de tener una comunidad, un canal donde varias mamis nos sientamos apoyadas, y pues donde yo también he recibido mucho apoyo de su parte, me ha agradado bastante el saber que varios de ustedes con mis recetas han emprendido su negocio, la verdad que eso es algo que a mí me llena bastante el corazón, porque sé que estoy disponiendo un granito de arena en este mundo, para mejorar y para ayudar a alguien más, y eso es lo más satisfactorio que un ser humano puede tener, el saber que estás ayudando a alguien más con tu granito de arena, el saber que no estamos aquí nomás parados de parásitos comiéndolos el mundo, sino que estamos poniendo un granito de arena para poder apoyar y ayudar a más personas, eso es la satisfacción más grande, al menos para mí como ser humano, entonces pues esto es lo que trae del canal, ahorita ya déjenme paso a informarles que como andamos en este día, andamos en pijama todavía a mediodía, bueno son las 11 de la mañana, y bien chicas ya andamos aquí también limpiando la barra, según yo les estaba hablando y yo les estaba grabando la cámara, ahorita voy a ver si se grabó les grabó la última tarde de cuando estaban limpiando la estufa, si no se va a recordar ni modo chicas, ya no me les cuento, ya limpiamos la estufa, y pues andamos y ya la llamábamos una limpiadita rápida, para la línea, y ya se acabó, Otan, al fregador, si, si, Otan, se acabó, al fregador, si, si, ehh, uuuuuh, ehh, la現在 tam mira la puerta, mira la puerta, mаю, uuuuuuu uuuu, la relajula, cálmate, uuuuuh, yac, yac, calma, bueno, les andaba contando, que, Ya tengo la cocina limpia Que Ya quería organizar ahí Pero no ha llegado lo del pino ¿Qué? Cálmate ya Pues bueno chicas Ya está la cocina limpia Ya como siempre ustedes saben los trastes son hormigas Allá salió una olla, unas espátulas Siempre salen cosas para mí Y bien chicas voy a confiar un poquito Ahí Porque ya tengo el que descongele ayer Para los tacos, me sobró poquito Así que voy a descongelar hoy un poquito más Yo lo descongelo con agua fría Porque leí que si lo descongelas con agua caliente Eso hace más bacterias Y no sé qué también en el pollo Siempre lo descongelo con agüita fría Pues ya de aquí en la tarde Ya está descongeladito Y voy a hacer unas papitas con carne Y un arrocito rojo Y pues bien chicas ya cocina limpia Ya este Tengo mi agüita fresca Que es agüita natural con hielo nada más Así me aseguro de si tomar los vasos que necesito Este Lo que les decía era que Estoy Estamos ahorita comiendo Tratando de comer sin tortilla Entonces voy a hacer carnita con papas Anteriormente lo hubiera hecho con frijolitos Pero hoy lo voy a hacer con arroz rojo y ensalada Entonces porque pues como les digo hemos estado tratando de comer sin tortilla Ayer si hice taquitos dorados porque era algo Algo que tenía ahí en el refri Y pues que yo ocupaba sacar de rápido Porque pues ayer teníamos terapia todo el día Entonces por eso sí hicimos tortilla Pero ya antier fue la comida típica normal de cada semana Y hoy ya vamos a retomar de nuevo la comida típica de cada semana Que es pues la carnita, verdurita Y algún arroz o algún espagueti Hoy va a ser arroz rojo como les digo Para acompañar Y pues hemos estado tratando de hacer eso chicas De no meter tanta tortilla No consumir tanta azúcar Compré esta Bueno estamos ahorita utilizando esta Que la verdad yo no había visto que en el Costco estaba más barata Yo la compraba en Walmart Y pues en Walmart está como a 21 dólares Y en el Costco está a 8 dólares Entonces pues Vaya la Costco Este compré la stevia Para estar endulzando la agüita fresca Porque más que nada lo que estamos haciendo ahorita En vez de tomar soda Tomamos bien esa agüita mineral con sabor O bien esa agüita fresca Que allá tengo una piña Que también traje de Costco Tengo sandía congelada Trajimos ya en una sandía grande La mitad la piqué Y la otra mitad la congelé para hacer agua Y pues es lo que he estado haciendo Le hiciste agüita de mango Le hiciste agüita de fresa Y hoy pues va a ser de piña Mañana yo creo ya de sandía Y así chicas Ya solo el sábado Pues si ya salimos a Bueno el sábado todavía almorzamos aquí Ya solo comemos a veces afuera O a veces aquí también Últimamente las últimas fines de semana Hemos comido aquí Hemos hecho carnitas Entonces pues está mejor Ya solo el domingo Si ya nos desatamos la greña por el domingo Pero pues tratamos de nada Bueno al menos yo Los niños pues ni cómoda Son niños Pero al menos yo si ya trato de no satarme la greña Tanto el fin de semana Como antes Que era que Nos íbamos a los postres Nos íbamos a los restaurantes Y nos íbamos a comer con tripose Y ahorita no Y ahorita pues como Igual trato de comer algo que se me antoja Pero compartimos con el tóxico platillo Pedimos algún platillo Más sano con verdura y eso Y otro platillo pues ya así Más grasosito Más de lo que nos gusta Pero compartimos mi temita Para pues no Consumir tanta grasa ¿No? Que es lo que estamos ahorita tratando de hacer Bajarle un poquito la grasa Bajarle un poquito el azúcar Como les digo El stevia Lo único que hemos estado consumiendo ahorita De azúcar es El No es coffee media La crema de Starbucks Para el café frío Es la única azúcar Que se ha estado consumiendo ahorita Desde hace como Un mes y medio Pero pues no consumimos Café frío todos los días Es Pues ya Una o dos veces a la semana O a veces que vamos a la Starbucks El fin de semana Pues sí Les grabé creo el otro fin de semana Que pasamos Y íbamos al parque Era fin de semana El domingo Si nos antojaba algo dulcecito Pues pasamos por un cafecito Y un pancito Y pues ese fue nuestro postre La semana Y ahorita aquí Es tratado No he ido a cuascobusines Pero ya tengo Vean la lista De lo que me faltó Porque quiero Solo me faltó Lo que es El cloro La harina de almendras Que más que nada Es a lo que quiero ir Porque quiero estar haciendo Postres más sanos Ya tengo Siempre nos gusta estar haciendo postres Siempre nos gusta estar comiendo Pastel de chocolate Comiendo donas Comiendo todo lo que se nos antoje Entonces he estado buscando Recetas manzanas Pero para no dejar el postre O sea Para no sentirnos tan Esclavizados en la dieta Pues si te das el gusto Obviamente un postrecito Obviamente un postrecito En las redes sociales Por esta cuestión Que les digo Que estamos implementando Un plan de Pues de comida Más sano Para todos Gracias a Dios Todos han estado Sentando bastante bien Las comidas Hasta el gordito Porque pues eso es para él Mucha ayuda Porque le ayuda bastante A su condición El comer Tener una dieta Demasiado balanceada Le ayuda a él bastante Entonces más que nada Nos hemos enfocado En apoyar La situación Hasta de hacer Este régimen De más saludable Por eso Por apoyar al gordito Y porque también Nosotros pues ya estamos En una edad Que necesitamos cuidarnos Entonces pues Vas a ver un poquito Más de ese contenido Como te digo Si quieres ver recetas Paso a paso Vete a mi tito A mi Instagram Que aquí te lo voy a dejar Colgadito aquí abajo Para que lo cheques Y pues por ahorita Lo que hemos hecho chicas Ya está todo listo Ahorita ya son Creo que como ¿Qué hora son Dylan? Ya son las 11.28 Entonces ya Ya de menos ya tengo Casa limpia Vean Ya está todo en su lugar Todo ordenadito Todo limpiecito Ya tengo la comida Descongelando Y ahorita me voy a quitar Pijama y a cambiar A gordito Porque por la muchacha La terapia llega En una hora Entonces pues nos vamos A ir a cambiar Con gordito Y pues ya Hacer la terapia Después de la terapia Me voy a ir chicas Porque vamos a salir Me voy a llevar conmigo Vamos a ir aquí A la iglesia Que está aquí cerquita Porque vamos a bautizar Ya gordito Somos católicos Para las que no lo crean O no lo sepan Somos católicos No muy practicantes Pero si somos católicos Entonces pues si Queremos darle también A él Todas las pautas Los sacramentos Que ya están Nosotros se nos dieron Desde pequeños Al enano También los tiene Entonces voy a ir a eso Vamos a ir a hacer la cita Para bautizar a gordito Y también voy a investigar Sobre la primera comunión El catecismo Más que nada Para que el enano Vaya a empezar A catecismo Pero si es en la otra iglesia Que está acá Más abajito Subo ir yo creo El fin de semana Que es cuando Hay niños en catecismo Y es cuando está Esa oficina abierta Pero pues si Es lo que ando ahorita haciendo Voy a aprovechar Las vacaciones Para empezar a investigar eso Para que ya empiecen Este año Un curso de catecismo El enano Y pues para que el gordito También ya tenga Su bautizo Que ya va para 3 años Con el enano Lo bautizamos al año Pero el gordito Si no se ha mostrado Por una cosa Otra más que nada Pues nos decida Porque hemos andado Bien atareados Chicas En su situación De su condición De su autismo Entonces pues Hemos estado bien Enfocados en eso Gracias a Dios Ya estamos viendo frutos Ya he empezado a hablar más Ya he empezado A pedirnos cosas Como las palabras Y oígalo Todo el día Good job Buen trabajo Todo el día Anda ya de perico Entonces pues Sabemos que Todo eso que nos enfocamos Este tiempo Y que a veces Si descuidamos Otras áreas de la vida Pues nos está dando Frutos con el gordito Ahorita Así que pues No nos importa Ya tanto El que se descuido Algo Así que pues Ahorita Es lo que vamos a hacer Ir a ver lo del gordito Si Dios quiere Para pues De ahí les voy a grabar Cuando se bautizo No vamos a hacer fiesta Pero pues Si nos vamos a llevar Los padrinos A comer Un restaurante Así bonito Y todo Ya tengo Visto dos restaurantes Así que pues Ya hay la madrina Que decida Más o menos Qué tipo de comida Se le antoja Para pues Llevarlos a comer Y yo creo Vamos a ir a Disney También Cuando venga Su madrina Para irnos Que anden Miruleando Y andaleando Para ustedes Si Dios quiere Pues esos son Los planes Esperemos en Dios Todo salga bien Pero bueno Ahí les grabo Cuando se bautizo Y todo eso Y pues si Para que nos acompañen También Que te saquen El chamuquillo Si Si muchachonas Diles Si muchachonas Guapas Hola Bueno Ya me les llevo Un riquito Que vayamos Andale Y ahora ya la calle Bien chicas Se me había pasado El recibo De la Euroserie De Costco Este mes Nos hicieron 316 dólares Vean Aquí está Pero Aún faltan Cositas Esto es del World House Hoy nos fuimos Al bucines Primero Porque no nos faltaban Muchas cosas Del bucines Entonces Solo del bucines Nos falta Lo que es más seca Ay Acá está Nos falta Lo que es más seca Nos falta Lo que es Son naranjas Tilapia Fue lo único Que nos faltó Entonces pues yo creo que A Costco Bucines Vamos a ir Esta semana Si Dios cree A lo mejor El domingo Porque creo que el tóxico Trabaja el sábado Pero bueno Y ahí nos gastamos Como fruta Espero que les haya gustado La broceria de este mes Y ya sabes Si te gustan Estos videitos No olvides Suscribirte al canal Danos like Comentar aquí abajito Algún producto Que nos recomiendes Que tú hayas comprado Y que sepas Que es bastante bueno Como Pues no sé Algún snap Algunas galletitas Algún producto Para la comida Cualquier cosita Que quieras Recomendarnos Aquí abajito Te leemos O si quieres También pues Que probemos Algún otro producto Nosotros Para tú ver Si funciona Y todo eso Pues no olvides Aquí abajito También darnos El comentario Del nombre Del producto Y todo Y nosotros Con gusto Lo hacemos Y pues por ahorita Por el día de hoy No olvides suscribirte Darle like Por echar la campanita Para que cada que Y pues no olvides Suscribirte Darle like Y por echar la campanita Para que cada que Vengamos aquí nosotros Con nuestro mitote Estemos aquí Todas presentes Todas las comadruquis Glamurosas Aquí chismorreando A gusto Un ratito Así que pues Las veo En el próximo videito Besos Bendiciones Para todas Mis amigas hermosas Y las veo Hasta el próximo video Gracias por su apoyo Bye Hasta la próxima Oh no 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 Apartarle cita Para que le tumben Los cuernitos No Venimos a que le aparten cita Al lian Para que le tumben Los cuernitos ¿No? No Diles a la macho Así que venimos A apartarle cita Al gordito Para que le tumben Los cuernitos ¿No? Y andamos Y andamos estamos viendo qué templo nos queda más cerca si nos queda más cerca el otro así que solo vamos a botezar acá gordito y vienen a mirar el catecismo en el otro templo